del amor y otros temores donde hablamos de todo tipo de temas que son inspiradores como el que traemos el día de hoy. Estamos en el mes de la madre y pues la verdad la madre no debería tener un día, sería todo el tiempo porque es un trabajo constante de nunca terminar, como se dice por ahí, amor de madre, como el amor de madre, ninguno. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, ella se llama Laura Calle, nos trae una historia maravillosa, ella es mulera y no es lo que ustedes piensan, ella maneja esos camiones gigantes que normalmente se dice que son para hombres, que es un trabajo pesado para hombres, pero ella como mujer y madre, que es lo que también queremos resaltar en el programa de hoy, también se ha atrevido a hacerlo sin importar los limitantes o sin importar que la gente diga que una mujer no puede hacer ese tipo de cosas, entonces ella nos va a transportar a esas cosas que las mujeres también somos capaces de hacer. Laura, bienvenida y gracias por aceptar este espacio de Cultura TM. Yo, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, siempre trato de agradecer pues como que mi voz llegue un poquito más lejos porque la idea es motivar a más mujeres y poner el ejemplo de que sí se puede y de que no hay como esa barrera de que este es un trabajo solamente para hombres, no, las mujeres también podemos incluso hasta hacerlo un poquito mejor. Incluso mira que tu voz, tu físico es súper tierna, femenina y pues a veces uno dice, bueno, hacer este trabajo es para personas que de pronto también se ven fuertes y bruscas y tú no, o sea, tú como que combinas el trabajo fuerte también con la feminidad muy perfecto, pero para iniciar quiero que me cuentes un poco de quién eres tú, de qué familia vienes, o sea, cómo es tu historia, cómo inicia todo esto. Bueno, yo mira, yo en el transporte llevo aproximadamente dos años y medio, ya llegando a los tres años más o menitos. Vengo de una familia humilde, me ha tocado pasar las verdes y las maduras y agradezco eso porque cuando uno viene como desde abajo uno valora todo lo que uno va consiguiendo con el paso del tiempo. Me ha tocado sacrificarme muy duro, me toca seguirme sacrificando, pero como te digo es algo que me gusta y agradezco porque valora uno mucho las cosas. Cuando yo salí del bachillerato decidí irme a lavar mulas o a brillarlas o a embetonarlas, a alistar la cabina. ¿De qué lugar eres? ¿De Medellín, de un pueblo, un corregimiento? Yo soy de Don Matías, aquí al norte de Antioquia. ¿Y allí te graduaste del bachillerato? Yo me gradué, estudié hasta octavo de bachillerato ahí en Río Grande, yo vivía exactamente en Río Grande y de ahí la escuelita se acabó mucho, entonces me tocó irme y finalicé mi bachillerato en Ollorrico, cerca de Santa Rosa de Oso. Sí, entonces ahí me gradué, me fui, tuve muchos trabajos de mesera, me fui también para Buga y allá trabajé en un negocio de comidas rápidas, en un almacén vendiendo ropa y no, la verdad yo decía esto no es lo mío. ¿Nunca te conectaste como con ese tipo de trabajos? No, también trabajé en una fábrica de confesión en Don Matías y yo no, yo iba pues como con pereza. Sí, agradecía que tenía como el trabajito, pero con esa pereza yo decía esto no es lo mío. En la fábrica de confesiones hacía el aseo y no, yo decía no, esto no es lo mío, prefiero ir a hacerle aseo a una tractomula que yo sé que lo voy a hacer con amor y que no voy a ir con pereza, que quédame aquí y hacerla. Pero ¿por qué una tractomula? O sea, ¿por qué ese pensamiento de yo una mujer femenina? Pues lo digo desde el punto de vista que muchas creen que como es un trabajo que también te vas a ensuciar mucho y todo lo demás, entonces ¿por qué lavar una mula? Tú como mujer, o sea, ¿qué se te ha pasado por la mente? Pues mira, es que esa pasión nació cuando yo aprendí a manejar el primer, el particular en el que a uno la enseñan y yo me sentía tan bien en ese carrito y yo decía yo quiero saber qué se siente manejar una tractomula. Cuando me la soltaron así, pues un pasito, yo dije yo tengo que aprender, esto es lo mío, o sea, me conocí a mí, conocí mi vocación. Te conectaste con esa vocación. Sí, entonces me propuse y me propuse y me empeñé de una manera que no te imaginas que a mí no me daba, incluso lavé los marraneros porque en Numatía se mueven mucho los camiones marraneros y yo salía pasada a las heces. Sí, al popó, al popó de estos animalitos. Sí, pero a mí no me importaba, a mí hasta se me llenaban las uñas de eso, de todo, pero yo era feliz y yo decía yo sé que en algún momento tengo que montarme en una cabina y manejarla como yo quiero y yo sé que todo esto va a ser un proceso y sacrificios que van a valer la pena y mira pues que hoy en día puedo decir que tengo dos años de experiencia, ya dos años y medio. Bueno, pero entonces empezaste a lavar y no te sentías incómoda, pero entonces no encontraste al principio como limitantes con los hombres que a veces pueden ser muy machistas en este tipo de trabajos donde normalmente no se ven mujeres, o sea, porque tú llegaste con ese sueño y dijiste bueno, yo voy a empezar como lavando para ver si poco a poco voy escalando para lograr ser una conductora, pero entonces no encontraste como obstáculos de hombres como ay no, yo no te voy a enseñar, mejor quédate lavando, o qué encontrabas en ese tipo de tema. Sí, mira, es muy triste porque bueno, se ve un poquito el machismo como en todo, ¿cierto? No solamente en el gremio en todo, te dicen no, tú no puedes, tú eres mujer, esto, lo otro, ¿quién te va a dar trabajo? Bueno, sí, por ese lado un obstáculo, ¿cierto? Bueno, un obstáculo no, sino como algo que de pronto lo hace desanimarlo a uno, ¿cierto? Pero pues usted tiene que seguir firme. Y otra cosa es que muchas veces de pronto tú conseguís a alguien que te enseñe, pues por ejemplo en mi caso yo no tengo en mi familia alguien que me enseñara a manejar mula, no, yo soy la única mulera. Entonces, por ejemplo, en el lavadero, es que ay venga yo, vámonos de viaje y yo le enseño a manejar, pero me tiene que pagar y pues ese pago no era exactamente o necesariamente dinero, ¿cierto? Claro, tenía un doble sentido. Doble sentido. Entonces, por ese lado también otro obstáculo. Porque también creías que de pronto también la forma de llegar a donde querías era a través de actos que de pronto no te iban a hacer sentir muy bien contigo misma. Sí. Pero entonces, ¿cuál fue el paso a seguir para poder aprender? Bueno, entonces, yo las movía normal, incluso… O sea, las parqueabas. No, la parqueada es lo más difícil, o sea, la reversada es lo más difícil, por decirlo así. Pues sí, eso es como la parte más complicada. A la hora de aprender. Entonces… Pero cuando las movías, ¿a qué te refieres? Movelas, ¿no? De aquí a la esquina, o sea, no cajeaba. Era muy poquito lo que cajeaba. O sea, metele pues cambio, ¿cierto? De pronto en el lavadero me daban la confianza de sacarla del guaje o así, bueno. Pero así que devolverle los cambios en una loma con 35 toneladas, que es normalmente lo que uno transporta. O sea, yo… O sea, me faltaba aprender todas esas cositas. ¿Y no te decían los que te la soltaban así por esos raticos como ahí, téngame cuidado, ojo, se tiene que hacer así, cuentecito. Usted es capaz, ¿no te decían así? Sí, no. Pues una vez que te la suelten a vos es porque ya ellos saben que vos vas a ser capaz. Que por lo menos la mueves, pues. Sí, que por lo menos vas a ser capaz y que no te vas a enredar. Y yo a ese punto yo ya sabía hacer eso, pero solamente hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo di el siguiente paso ya de aprender full, full? Pues… O sea, hacer recorridos más largos y demás. Eso. Y saberle devolver un cambio en una loma o bajando también, que también pues tiene su grado de gravedad, valga la redundancia. Me hice amiga de un mulero. Él llegó pues un día hacia el lavadero y nos hicimos pues amigos. Yo empecé quebrillándole pues la mula, listándole la cabina y todo eso. Entonces, empezamos a hacer recorridos corticos. ¿Por qué? Porque como te digo, cuando… No todos, pero se los llevan a uno así de un viaje largo, entonces van con doble intención, ¿cierto? Entonces él me decía, si quiere vámonos, por ejemplo, de mi casa, donde yo vivía Río Grande, a Los Llanos. Y ya se devuelve en bus y yo, ah, bueno, hágale. Y entonces yo le dije, pero venga, fíjamosle permiso a mi mamá. Sí, con el consentimiento de ella y todo. Y nos fuimos y ya… ¿Y tu mamá no te decía? Y no, ¿qué estás a poner a hacer eso? Eso es para hombres. No, mi mamá, mija, usted sí es berraco, sé cómo le va a gustar eso. ¿Usted de dónde es? O por eso es que en mi familia… Tengo un primo, pero él maneja un turbito, ¿cierto? Él todavía no se ha podido montar en una mula. Pero entonces, mija, ¿usted de dónde? Con esa pasión, esto y lo otro. Y yo, ay, más, yo no sé, a mí me gustó y yo voy para allá. Y lo voy a hacer. Sí. Imagínese, salió más adelante que su primo. Ah, sí. De más que él, no, todavía no le ha salido la oportunidad, pero si sigue así firme, le va a salir también. Sino que unos salimos como más bendecidos, como que mi diosito, hágale, pues, ya a usted le toca. Y no, y te luchaste porque es que empezaste también fuerte. O sea, no solo fue que te lo ganaste por lindo y entonces no, te lo ganaste con méritos y fuiste buscando la oportunidad. Sí, sí. Entonces, bueno, entonces con él, él me explicó, me decía, vea, el extra se maneja así, haga esto, haga lo otro, que desbóquela, pues, en los términos que nosotros hablamos, ¿cierto? Sí. Que lo otro, que, bueno, me enseñó muchas cosas. Se puede decir que él me enseñó todo lo que yo sé. O sea, mi método de conducción es gracias a él. Pero él es un buen conductor. O sea, aprendices de alguien que realmente sí es bueno, pues, porque tú sabes que también eso necesita talento, porque esos carros tan grandes y con tanta cosa por manejar y pensar a la misma vez en un solo minuto, pues, claramente tiene que haber sido muy bueno el caballero. Sí, fíjate que mucho, porque él me decía, vea, cuando usted pase por una parte donde haya mucha gente, pase bien despacio y meta los cambios bien pulida para que digan, vea esta muchacha cómo maneja bien. Porque es que hay unos, pues, o sea, sin ofender a nadie, es cierto, que pasan eso acelerando, metiendo cambios, como cierto, como para llamar la atención. Y eso desde afuera se ve muy feo. En cambio, usted pasa despacito cuidando el carro y cuidando también su imagen, porque, ah, no, esa muchacha cuida los carros. De pronto en un futuro se le puede dar la oportunidad, ¿cierto? Entonces, yo considero que me enseñó muy bien, sí. Y eso se convierte como en un voz a voz. O sea, si tú, mira como lo estás diciendo de lindo, o sea, tú no simplemente no piensas en ser una conductora, sino como en todo lo que conlleva hacerlo. O sea, como un trabajo profesional donde es su imagen, es su talento, asuntas capacidades, es la manera como tratas la carga, como tratas al peatón, que es fundamental, que muchos, como tú lo dices, yo que soy conductora también veo a veces un poco de imprudencias sobre los muleros. Y mira que tú quieres como abordar cada tema y todo lo es importante. O sea, no solo es el vehículo, sino todo lo que todo eso conlleva. Y es muy hermoso, la verdad. Sí, no, claro. Y pues mi mamá también muchas veces por ahí se ve embalada porque supongamos ella necesita pasar la calle y no, o sea, nadie le da, nadie le da el espacio pues como de que ella cruce. Y yo veo una anciana, un niño, una mujer, un adolescente, lo que sea. Y si yo voy a una velocidad prudente de frenar al tiempo pues que él pueda pasar, yo lo dejo que pase, claro, pues porque mi mamá también es peatón y pues, o sea, hay que respetar eso también. Quiero hablar sobre algo porque hace poquito, pues accidentalmente cometí una pequeña infracción de tránsito, me tocó hacer un curso. Y la persona que me estaba haciendo el curso, él decía que las mujeres somos un poco más prevenidas a la hora de conducir, que los hombres son más bruscos o más rústicos a la hora de conducir. Y yo sé que hay hombres muy delicados, o sea, que no es nada de masculinidad, es simplemente de la personalidad de la persona, valga la redundancia, de que les gusta ser delicados, minuciosos, todo como a detalle. Y tú lo pruebas, de que mira, que si bien hay hombres que también son muy buenos conductores y empiezan en todos esos detalles, la mujer sí tiene como un poco más de empatía con esas cositas que no todas las personas tenemos en cuenta. Y tú lo dejas como mostrando de que no solo es un trabajo, sino que también es algo que requiere de su sacrificio, de tener algo muy profesional y sacarlo el mejor provecho de este trabajo. Sí, claro, total. En eso también va mucho por la convivencia y todo. De pronto vos pasas mucho por un pueblo o algo y te quedan reconociendo, incluso, ¿quién quita un trancón o algo? Ah, esa muchacha fue la que mejor pasarla otra vez, vamos a hallarlo fresquito, tal cosa, ¿cierto? O sea, uno no lo hace por interés ni nada, pero, o sea, es como el ejemplo de que las cosas se devuelven, o sea, usted actúa bien y a usted le va bien en la vida. Bueno, aprendiste. ¿En cuánto tiempo, cuánto tiempo te tomó saber lo que necesitabas para lograr tener una, una mula ya a tu cargo? Bueno, yo entonces, yo aprendí pues con este amigo que hice, entonces empecé a subir videos a mis redes sociales, pero pues en mis perfiles normalitos, ¿cierto? Y yo empecé a ver que la gente... No, no con ninguna intención de hacerte viral, sino como compartiendo tu día a día como mente. Exactamente, y como te digo, me gusta mucho como poner mi historia de ejemplo para que más mujeres y hombres también que se identifiquen conmigo luchen por sus sueños, sea ser transportador, sea ser piloto, lo que sea, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo empecé que una foto que así toda sucia, porque te cuento que yo me volvía... Cuando brillaba, me embetunaba, yo me iba a decir que de hecho eres para no ensuciar mucho la ropa, yo iba negrita, negrita a la casa porque yo me tocaba meterme hasta incluso debajo de las múbulas porque hay unos que son... que les gusta mucho el acero, el brillo y todo, entonces que las llantas embetunadas por dentro y por fuera, entonces a usted le tocaba... Pues a mí me tocaba meterme por debajo y para dejarlas bien bonitas, ¿cierto? O sea, eras también buena limpiando las múbulas, o sea, tanto buena como conductora como también como haciadora de esos vehículos. Sí, es que a mí me encantaba, me encanta, o sea, todavía no pierdo la costumbre, yo, si, por ejemplo, me das una múbulas a manejar y vos no le negas para la seda ni para nada, ve, te cuento, yo te la hago lavar y yo misma, yo misma la abrillo, la embetuno, incluso en mi primera coloca, pues de la primera tractomula que yo manejé sola, fue tanta, o sea, es como una obsesión como para verla linda, que yo solita, me demoré un día y medio, eso sí, le enceré la carpa. ¿Tú sabes qué es eso? O sea, montarse allá arriba y brillar la carpa, es brillar la carpa. Llega en las ocho de la mañana y el sol ya está picante cayéndote y esa carpa se calienta que te pone a bailar, mejor dicho. Te pone a bailar así rápido. A ranga, sí. Entonces, sí, o sea, es algo que se lleva pues como en la sangre, es algo, pues es una pasión muy linda y ver los carros bonitos también es algo pues admirable, ¿cierto? Que uno vea este carro tan lindo, pues tan aseado, eso habla mucho también del conductor, pero hay que tener en cuenta que hay colocas, pues como decimos, que de pronto no se van tanto por el aseo, sino más que todo por el trabajo, o sea, no hay tiempo de lavar, no hay tiempo de brillar, nada, vaya, cargue, descargue y vaya por el otro y así. Pero si vos tenés la oportunidad, la mayoría nos gusta tenerlas lindas. Bueno, ¿cómo fue esa primera experiencia de listo? Ya aprendí, soy buena, ya lo demostré porque me imagino que también tenías que haberlo demostrado a las personas encargadas de asignarte una mula y entonces llegó el momento, el primer viaje. O sea, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿No estabas nerviosa? Porque era mucha responsabilidad. Sí, claro. Entonces, yo creo que me desvié un poquito, entonces te dije, yo estaba pues ahí en el lavajero y entonces yo empecé con una alcancía, obviamente yo le ayudaba mucho a mi mamá, pero entonces esa alcancía, como en tres meses logré recogerme como 800 mil pesitas y yo le decía a mi mamá, bueno, esto me va a dar para la licencia y ella así, mija, con la ayuda de Dios, siga ahorrando juiciosa. Entonces, seguí subiendo mis videos, mis videos, mis videos. Entonces, me vine a vivir a Medellín, donde una segunda familia que me acogieron, como si fuera de la familia. Empecé pues, seguía haciendo lo mismo, brillaban, todo esto. Entonces, pero seguía subiendo videos y seguía subiendo videos y a la gente le seguía gustando. Entonces, los fueron compartiendo mucho hasta que un día yo me sentía tan aburrida y me hacía tanta falta de mamá que yo la llamé y le dije, ma, espéreme que ya voy para la casa, ya tengo la maleta lista. Literal, ya tenía la maleta en la puerta para irme para mi casa. Cuando me entra una llamada y me dice un amigo, ¿usted cómo se siente para manejar mula? Yo le decía, ay, no, no, no me jodas con eso, no me ilusiones. Le decía yo así porque a mí me ilusionaron mucho. Entonces, sí, no, en serio. Te pintaron pajaritos o camioncitos en el aire. Entonces, me decía, no, es en serio. Es que vea, hay un señor que está preguntando por usted. Yo di el número suyo, esté pendiente que la van a llamar. Y yo, bueno, listo, hágale, pues, mi Dios le pague. Entonces, la cosa se quedó así. Entonces, yo llamé a mi mamá y yo, ma, vea, me dijeron esto y esto. Prenda la velita para que esto así sea verdad y que no sea otra ilusión más. Me decía, mija, sí, póngale muchas ganas y verás que sí. Y yo, espere y espere y espere. Cuando me entra una llamada y no me llama el señor que me contrató, sino un trabajador del señor. Y me dice, vea, yo soy julanito de tal, trabajo con julanito de tal. Y bueno, sí, entonces ya al rato me llama el jefe, el jefe. Entonces, no, yo súper contenta. Entonces, se presentó, me dijo, vea, yo esto y esto. Si quiere, nos podemos ver en persona para que usted de pronto no desconfíe, ¿cierto? Pues porque era una simple llamada y puede ser una broma, qué sé yo. Entonces, me citó en el lugar de trabajo donde él tenía la oficina. Entonces, yo fui y ya hablé con él. Entonces, me dijo, vea, yo tengo una mulita en el taller. Que esto, que lo otro, que si usted se siente capaz, yo le puedo dar trabajo. Dígame, ¿a usted qué le hace falta? ¿Le hace falta pulirse? Pues, o sea, aprender más. Yo le decía, no, a mí lo único que me hace falta es la licencia. Ah, todo. Pues, sí, o sea, como la mitad, mejor dicho. O sea, sin la licencia vos no puedes hacer nada, pero si no sabes manejar, pues, menos, ¿cierto? Entonces, me decía, listo, hágale, no, vea, yo le puedo prestar la plata para la licencia y usted apenas empieza a trabajar conmigo, me la empieza a pagar. Y yo, no, pues, yo feliz de la dicha. O sea, fue como un angelito, o sea, lo tomas así, o sea, fue muy buena persona. Sí, sí, fue un ángel que me mandó Dios y yo se lo decía a él y mi mamá también se lo llegó a decir muchas veces. Entonces, al otro día, mi hija, yo ya estaba sentada en un pupitre haciendo, pues, todo el proceso para sacar la licencia. ¿Cuánto cuesta esa licencia aquí? ¿Qué tipo de licencia es? Bueno, yo tenía B1, pero esa licencia yo la saqué cuando tenía 16, o sea, era menor de edad. Entonces, hoy en día vos tenés que empezar a recategorizar C1, C2 y C3. Entonces, yo tuve que sacar esas tres licencias. En ese entonces, yo la saqué a princip... pues, a mí me la dieron en el 2020, me la dieron a mí. Yo empecé el proceso en el 2019, como en noviembre. Terminé en febrero. Antes de pandemia, por lo menos. Sí, sí, un mescito antes de la pandemia. Entonces, me valieron esas tres licencias 5 millones redonditos. O sea, 4 millones 995. ¡Ah, qué madre! Sí, costosito. Sí, mucho. O sea, pues, las tres, recategorizando las tres. En ese entonces, entonces, bueno, ya yo saqué la licencia. Entonces, yo era en ese proceso. Yo era por la mañana en el taller, en la mula, pues, que el señor me iba a dar el trabajo. Y por la tarde, por la tarde noche, porque incluso salía a las 10 de la noche de las clases de la licencia. Y entonces, así me la pasé tres meses. Y entonces, cuando no tenía clases, me iba de viaje con los compañeros para que ellos me enseñaran las rutas, porque él maneja rutas fijas, para que ellos me enseñaran las rutas y para ver, pues, yo cómo conducía. Recuerdo muy bien que un 24 de diciembre nos fuimos de viaje. Y él me dijo, venga, pues, que voy a ver usted qué es lo que sabe hacer. Y me puso a subir la loma del Alto de Minas, que no sé si la gente más que, habrán muchos que conocen. Es un poquito complicada, pues, porque hay unas curvas muy pronunciadas. Y las mulas de él son muy bonitas, considero yo las más bonitas. No es porque él me haya dado el trabajo ni nada, pero son unas mulas. Las tiene lindas, curiditas, limpiecitas. Le encanta la CEO, él le daba rabia. Me decía, no me vaya a entrar a Medellín con el carro sucio. Me decía, sí. Y a uno que también le gusta la CEO, uno feliz. Entonces, y él darme esa confianza de soltarme los carros de él, porque me las soltó todas en ciertos momentos que son tan bonitas y todo. O sea, eso es algo que se agradece inmensamente. Y me decía, a ver, venga, pues. Entonces, por allá, no fue por mí ni nada, sino porque él, asustado, como que me asustó a mí también. Entonces, se me apagó la mula para empezar a coger una curva y subiendo. Entonces, ay, él se asustó todo. Y es que, ay, Laura. Y yo, don Saúl, tranquilo, le decía yo así. Entonces, yo la aprendí. Y yo en mi tranquilidad, porque si uno se llena de pánico, ahí es donde uno hace, pues, uno comete muchos errores, ¿cierto? Entonces, yo me tranquilicé, volví, la aprendí y arranqué normal. Y seguí normal, normal, hasta que subí, subí. Llegamos a Caldas y me dijo unas palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Es que, Laura, no fueron exactamente así, pero la frase que voy a decir, sí. Le digo una cosa. Yo la mandé de viaje a ojos cerrados. Me dijo así. Y yo, pues, que un patrón te diga eso. Eso ya es mucho decir, ¿cierto? Y más que no tenías, de pronto, tampoco mucha experiencia con un primer viaje. O sea, no habías hecho nunca un viaje tú sola. No, nunca. No, y ese no fue mi primer viaje sola. El primer viaje que yo hice sola ya planillado a nombre mío. O sea, que el viaje vaya a tu responsabilidad. Ese fue un viaje lleno de mucha felicidad. Pero no miedo, nervios. Pero nervios de, de pronto, no ir a hacer un daño. Porque es mucha confianza depositada en vos, ¿cierto? Y es, o sea, es algo que uno dice... O sea, no es tan sencillo. Y si la gente piensa que eso es sencillo, no. Es un trabajo que requiere también de muchísimo esfuerzo. Sí, y la verdad a mí me daba miedo. Era decepcionar a esta persona que me dio tanta confianza. Entonces yo, en todos los peajes, bueno, no en todos, pero en la mayoría, yo me bajaba y revisaba el carro de esquina a esquina. Porque era un bumper súper bajito y vos con cualquier cosa lo dañabas. O sea, son detalles que vos tenés que cuidar entrando a un peaje, a una báscula, a un descargue. No, es que, ay, son muchas cosas. Bueno, Laura, pero entonces ahora cuéntanos, hace poco, dos meses, hace dos meses exactamente tuviste un bebé. Ahora, ¿cómo vas a hacer para tener ese trabajo que va a seguir siendo pesado y que tú tienes la fuerza suficiente y la actitud para hacerlo, pero ahora combinarlo con el ser madre? Sí. Bueno, esto es algo muy bonito. Te cuento yo y les cuento también a los oyentes. Tengo 22 años, ¿cierto? Y hace ya dos años tengo mi pareja estable. Y él y yo fuimos novios una vez y por cosas de la vida terminamos, pero volvimos, ¿cierto? Ya sabes, fue en serio. Entonces él me decía mucho, tengamos un bebé, tengamos un bebé. Yo le decía, es que yo estoy muy joven, yo apenas estoy empezando. Entonces él me dijo algo que fue con lo que me convenció mejor. Bueno, esos trucos de los hombres que a veces no fallan. Pero no, esto sí, si lo pensamos es muy cierto. Me decía, amor, es que los hijos hay que tenerlos jóvenes para disfrutarlos. Mira, nosotros, yo soy mayor que él como por cuatro meses, ¿cierto? Me decía, cuando eso teníamos 20. Me decía, es que nosotros tenemos 20. Cuando, si lo tenemos ya, cuando tengamos 40, el niño va a tener 20, que yo no sé qué, y pues vamos a estar jóvenes y vamos a ver los logros y vamos a estar ahí para apoyarlo mucho tiempo, que eso y que lo otro. Yo decía, pues sí, tienes razón. Hasta que llegó la que me convenció definitivamente. Entonces le dije yo a mi mamá. Y yo, mamá, ¿usted qué piensa? Ay, sí, mija, de mi nietecito. Y yo, no, si tengo el apoyo de mi mamá, lo tengo todo, ¿cierto? Claro. Entonces, sí, yo, y ya llevaba, ya llevaba tiempo, pues, haciendo esto, ¿qué hago? Yo dije, pues, ya me di a conocer en el gremio. Yo sé que el día de hoy o mañana, de pronto, no me quedo varada por trabajo porque uno trata de dejar puertas abiertas, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, hágámosle, pues. Y así fue. Entonces decidimos tenerlo. Es un niño. Ahorita en cinco días cumple dos mesecitos y estamos muy contentos. Entonces, ¿cómo pienso seguir, pues, con mi trabajo, ¿cierto? Pienso tener, pues, como un tiempo prudente con él porque él todavía está muy pequeño y me necesita mucho. Entonces, igual también estoy en mi tiempo de licencia de maternidad. Pienso terminar ese tiempo, no sé, terminar, por ahí, de los seis meses. De seis meses a un añito, diría yo, volver a retomar. Viendo, pues, depende de la situación porque ahorita mi pareja está solo, pues, con la situación, pues, económica de la casa, ¿cierto? Y sabemos que un bebé conlleva muchos gastos, muchas responsabilidades. Entonces, esperar un tiempo prudente que igual... El bebé ya esté como más fuertecito, como ya no tan dependiente de ti, que ya no estés amamantando. Exactamente, sí. Y gracias a Dios cuento mucho con el apoyo de mi mamá. Mi mamá lo ama mucho. Por ahí dicen que ellas aman más a los nietos que a los hijos. Y eso es totalmente cierto porque ya de todo el centro de atención es para él. Entonces, sí, esperar como ese tiempo para retomar nuevamente. Pero la idea es continuar, la idea es seguir. Laura, y para finalizar, ¿qué mensaje le dejas a todas esas mujeres y hombres también? Porque aquí encerramos a todos para que no se sientan limitantes de que un trabajo puede ser muy duro, pero si con actitud y con toda esa fuerza que tú también demuestras el día de hoy se puede hacer, ¿qué mensaje les dejas? Bueno, es un mensaje muy especial. Yo creo que casi siempre digo lo mismo, pero con diferentes palabras, por decirlo así. A las mujeres especialmente no se dejen llevar porque eres mujer y no vas a ser capaz, o porque no tienes como esa capacidad o el dinero o lo que sea. Siempre busca los medios, pero siempre por el camino correcto, el camino de Dios. Y verás que todo se va a dar de la mejor manera posible. Van a haber muchos sacrificios, muchos tropiezos, te van a cerrar muchas puertas, pero tienes que tocar miles más porque si esa no es, van a haber muchas más. Y no, pues nada, yo en mis redes sociales les dejo el ejemplo de mi historia para que se motiven, se animen, tanto a los hombres como a las mujeres, de que mi lema es que si yo lo logré, ellos también lo pueden lograr con la ayuda de Dios. Laura, muchas gracias por compartirnos tu historia, te felicito por tu bebé. Ojalá puedas seguir trabajando en lo que te apasiona porque mira de que no lo haces con pereza, sino que lo haces con amor, con pasión, con entrega. Y si te gusta estar ahí, espero que sigas creciendo y te conviertas en la mujer mulera, la mejor de Colombia, definitivamente. Muchas gracias yo a ti. Gracias a ti y espero que a todos ustedes les haya gustado esta historia, de que también se esfuercen por sus sueños, de que luchen y no existen limitantes, solo están en la mente. Disciplina, sacrificio y amor por lo que haces. Muy pronto nos veremos con un tema que también les sorprenderá. Muchas gracias.